La casa de los famosos, habemos todos nominados, todos a la nominación, resulta que ayer fue la última nominación, ya de ahí ya viene la final, y vaya sorpresa que nos llevamos, están tan divididos, finalmente hay tres del equipo, que era el equipo ahora, ya no son equipos, pero si lo fueron casi todo el programa, el equipo morado, que fueron Laura, Cervoni y Daniela, y luego por el otro lado está Tony, Nacho e Ivonne, sí, exacto, son seis, quedan seis, que realmente Tony e Ivonne fueron más del equipo azul, pero en realidad se quisieron mantener como muy en medio, aunque por momentos sí se veían más inclinados hacia el azul, en realidad de los azules quedó uno, o sea, quiere decir que ganó el equipo morado, El de Laura El de Laura, porque quedaron tres, ¿no? Bueno, oficialmente no, bueno, vamos a suponer que sí es como tú dices, que sí quedaron, que ganó Laura pues, pero ahora viene la parte buena Ajá, exacto, porque a ver, en este momento están todos nominados, todos corren peligro, menos Ivonne Montero, ¿no? Ivonne Montero tiene asegurado su lugar en la final, ya está, pero de estos cinco que estamos hablando, uno de ellos va a salir, va a ser el último expulsado, es el que se va a quedar en la rayita, es el que se va a quedar a punto de ganar, o a punto de llegar a la final Daniela, Laura, Nacho, Salvador y Tony, ¿quién creen que sale? Sale, yo digo que está entre Daniela y Nacho, siento que Tony está seguro, que Salvador está seguro y Laura también, pero creo que está entre Nacho y Daniela Capaz que sale Laura, ¿eh? Ahora, a mí me encantaría como espectador que saliera Daniela, no porque tenga nada en contra de ella, en realidad, no, o sea, me viene no importando, pero porque siento que eso va a descolocar a Laura O sea, la quieres ver más loca, más desquiciada todavía Final, entonces acuérdate que los finales de las telenovelas siempre son muy emocionantes, ¿no? Siento que si se queda Daniela no va a ser tan emocionante, va a estar un poco más tranquilo el asunto, aunque tienen a Ivonne adentro y eso no les gusta Pero siento que si Daniela se va, Laura va a perder la razón, Laura se va a descontrolar, Laura va a sacar el lado más oscuro de su ser y eso va a hacer que la casa la última semana sea interesante Porque, a ver, como quedan menos, se vuelve menos interesante siempre la última semana de Big Brother, ¿no? Siempre en la historia de los Big Brother siempre sean, este, las últimas semanas siempre son como Mmm, porque ya quedan poquitos y regularmente quedan los que se portan bien Creo que es la primera ocasión que quedan villanos Que queda Cervoni y queda Laura, que son villanos, que se molestan a los demás, etc. ¿no? Entonces creo que si sale Daniela, ahí vamos a tener contenido Siento que eso es lo importante, el contenido que al final de cuentas a nosotros nos gusta como chisme Obviamente Laura va a perder más bonos que Kese, ya de por sí ya los perdió Fíjate, al principio siento que ganó muchos seguidores y ganó mucha gente que la empezó a querer Pero conforme fue pasando el programa, los fue perdiendo, ¿no? No los mantuvo Pues Laura como que ya está viendo la luz al final del túnel y yo creo que ya está viendo lo que le espera cuando salga No sé si este lunes o la final o cuando salga, pero como que ya está mandando señales Ya le dijo a su hija Alejandra que tiene que estar ahí el lunes que salen o el día que sea Porque necesita hablar con ella en calidad de urgencia Caray, ¿así le dijo? ¿Qué le tiene que decir? ¿Qué le va a decir o qué? Sí, entonces Ahora fíjate, Laura, evidentemente, ah, porque Laura dice No, pues a lo mejor de los contratos o algo así Puede ser, Laura dice que ella, bueno, no, ella le pone así muy feos mensajes a Ivonne ¿No? Dice, ay no, que te has aprovechado, que eres una manipuladora, que has hablado bien de, de, que has hablado de tu hija Y entonces eso hace que generes lástima, etcétera Y Adamari López en su programa en Telemundo lo dijo muy bien Este, todos, todos los que tienen hijos, todos se han colgado de sus hijos dentro de la casa Y lo mencionó, a Tony, o sea, Adamari dice que Tony ha agarrado a su hija también como una bandera Porque si te fijas, de hecho, cuando lo, cuando fue a la nominación Iba con un regalo de ella, como con un corazón de peluche Rosa Y entonces, eh, Adamari lo dice Todos, todos, todos se han aprovechado, incluyendo Laura Con el que soy una abuelita y que mi hija, pero mi nieto, pero ay Pero entonces cuando le dicen, oiga señora de las cuatro décadas por dos Eso no le gusta Entonces se enoja muchísimo Exacto No, 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 le gusta Entonces, a ver, Laura Bosso, este, sigue generando mucha polémica dentro de la casa Ayer, por ejemplo, y todavía hoy en la mañana estaban contando Y no les dan los números y no entienden por qué Por qué están nominados todos O sea, Daniela empezó a preguntar, ay, pero a ver Y hasta le dijo a Ivonne, le dijo, ¿cuántos me diste, Ivonne? Le dijo, y luego Ivonne así, le dice, no, pues ya sé que me nominaste Dime cuántos me diste, le dice, uno Uno Ajá Y luego le dice ¿Y a quién más nominó? A Laura Ivonne, a Laura Dos Sí, y Laura le dice De, ay, esta mujer está mal Que no sé qué En ese sentido se traicionan Pero en la nominación no se traicionaron nunca Ya acabó la nominación Ya no van a volver a nominar Y nunca hubo traición entre ellos tres Hubo de alguna manera un pacto, ¿no? Este, en este caso en lugar de que fuera un pacto entre los dos Como decía Talía Era un pacto entre los tres Y eso les ayudó Porque si hubieran nominado A lo mejor si se hubieran nominado entre ellos Tal vez no estarían todos nominados Pero ayudó a que todos están nominados Todos a la nominación En la mañana yo todavía vi a Nacho Como cuando dicen Todos a la final Ahora es todos nominados Todos en peligro, ¿no? Ajá No hay nada seguro Vamos a ver qué sucede Quién es el último expulsado Y ahí ya sabremos quiénes son los cinco finalistas Ahora, la última semana va a ser muy complicada para Ivonne Montero Se vaya o no, Daniela Porque Laura está descolocada O sea, Laura va a perder la razón otra vez en algún momento del día Hoy, mañana, pasado, ¿no? O sea, siempre Es una mujer que de verdad está muy, muy mal Y vamos a ver cómo le va la pobre de Ivonne Yo siento que Laura, y ojalá Ivonne no caiga en la provocación Va a intentar por todas las formas Que le pegue Sacarla de quicio Que le pegue Que le pegue O que se enoje O que muestre un lado oscuro Es lo que creo que va a intentar Por todas las maneras Yo de verdad Espero que la buena vibra que se está enviando desde fuera Para Ivonne Ay, caray Y esa foto No la había visto De que De Laura Oye, fíjate En la mañana yo estaba hablando con alguien Que es muy Conoce toda esta cuestión de la De la belleza Ajá Y entonces le dije Oye, Laura no es tan grande Vamos a ser honestos En las redes sociales se burlan mucho de Laura Por, por, por su cara, ¿no? Sí La critican mucho Entonces le dije ¿Por qué si no es tan grande? Tiene tantas arrugas Ajá Y entonces ya me explicó Me dijo, mira Por el sol Fuma ¿Fuma? Fuma ¿En la casa ha fumado? Sí ¿A poco? Fuma Es que no fuman ahí Es fumadora Escondida Decía mi abuela Se meten a un cuartito Este Fuma Ay, Diosito Se asolea mucho Ajá Las luces del foro de toda la vida Acaban muchísimo Pero aparte Laura siempre está en tensión Nunca la ves relajada Nunca la ves tranquila Exacto Entonces eso tensa todo Sí Imagínate la cara todo el tiempo Come muy mal Come puro gancito Come pura chatarra Oligus Rodríguez ¿Qué pasó? Se me hace que estás en el canal equivocado Déjame Te enseño la Ah, enséñale la salida La puerta La salida de emergencia Sí, la salida de Oigan Bueno, entonces Laura Este Me dijeron todas estas razones Porque en realidad No es una mujer tan mayor Tiene 70 años Claro que no tendría Bueno, el este El Zaguirre tiene como 90 Y qué bonita está Exacto Pero pues hace yoga Es vegana Siempre ha comido sano ¿No? Sí Y bueno Y yo soy de la idea Y lo platicaba el otro día También con mi amigo Le decía Y él me decía Que mucho lo que tienes por dentro También se refleja en tu cara Jesús O sea, también si eres una persona Que sí a verga odio ¿No? O sea, si vas al verga Este Aquí En sentimientos feos ¿No? ¡Pum! Se refleja Entonces Yo creo que Que Laura Tiene por ahí Este Muchas emociones raras ¿No? Sí Y creo que a todos nos queda claro Creo que Pero cuando vives en Es que en la casa Yo nunca vi a Laura Relajada No Siempre peleando con los demás Yo creo que así es su vida ¿No? Sí Como que así es su vida Y entonces se refleja Como dices tú La gente que ha trabajado con ella Lo dice ¿No? O sea Hay historias muy truculentas Muy turbias Respecto a cómo trata A sus empleados ¿No? Cómo les grita Cómo viven en un constante miedo Al jefe nunca hay que tenerle miedo Si un jefe provoca miedo No es un buen líder No es un buen jefe ¿No? Este Entonces Laura Ha sido una mujer Que ha generado muchos enemigos ¿No? También Entonces bueno Pues así las cosas En la casa de los famosos Ahora Fuera de la casa de los famosos Está Niurka Marcos Reconciliándose Ahora sí Ya Porque ya ves que Subió un mensaje de No Pues yo hice todo lo posible Y Fuchi Juan Vidal ¿No? Pues no Ya Juan Vidal Viajó a Mérida Ya fue a verla Ya se reencontraron Aquí estamos viendo La imagen en pantalla Ya se reencontraron Se abrazaron Se aman Se idolatran Y entonces Niurka Ha encontrado El amor Ya se recuperaría De la De la De la autoestima De haber salido De las primeras No sé Yo siento que a ella Eso no le habría gustado Haber sido Fue como Actriz de reparto En esta telenovela No Exacto Me estoy tomando O sea la villana De esta novela Se llama Laura Bos Es que ella se creía La protagonista La mera Mera Por encima De Laura Bos Y de todos los demás Sí Entonces el haber salido Como la de las primeras Como nada que verían Que ahora se esté hablando De Laura Bos De Yvonne Mortero De Salvador Cervoni Y de Niurka Ya nadie habla Más que sus romances No le debe gustar De hecho sigue toda frustrada Y sigue publicando audiencias falsas Porque ella Ella lo debe saber Niurka Estás publicando Ratings falsos De la Casa de los Famosos Publica las audiencias Hay dos mediciones Hay una que es El total de personas ¿No? Sí Y hay una medición Que es entre la edad De 18 a 40 y tantos ¿No? Entonces ella publica La de 18 Y dice que a partir De que ella salió El rating bajó Eso no es cierto El rating sigue altísimo Le siguen ganando A Univision Le están ganando Las telenovelas de Univision Tienen un millón 200 Un millón 300 Está súper estable La audiencia Y ella está mintiendo Ella le miente A sus seguidores Pero es porque está Ardida Está enojada Entonces Mamá New Mira a ver si El ya tener a Juan Vidal La pone un poco contenta Y un poco feliz Yo espero que sí ¿Cuánto le dan A esta relación? Vamos a ser honestos A ver Descontrólense en el chat ¿Cuánto tiempo Dan ustedes A la relación Juan Vidal Niurka Marcos? Yo le doy Un mes ¿Tú? Dos cheques Dicen que la ilusión Dura como dos meses Ajá O sea Este descontrol De Así Entonces Yo le doy un mes Porque es Niurka Entonces Todavía va a durar menos Bueno pues es que también Hay que ver sus antecedentes Cuánto duró con Vilarius Ahí sí duró mucho Y con Con otro cubano Ese duró nada Con Eduardo Antonio Después salió del clóset Ajá Eduardo Antonio Entonces yo le doy un mes Di tu apuesta Jesús Estamos a 29 A 29 de julio Yo le doy dos meses Ok Dos meses ¿Cuánto le dan ustedes? ¿Cuánto dan? Me siento como en el casino ¿Cuánto dan? ¿Cuánto dan? Se abren las apuestas Oye dice Moisés Navarro ¿Qué opinan de que Alex Fernández Se presentó en el programa Hoy? No que los Fernández Odian a Televisa Estuvo en hoy Alex Fernández Hablando de De Vicente Fernández De los consejos Que le dio De todo Y cantó Y todo el rollo Pues está bien Está bien porque ellos No son los que están peleados Los que están peleados Son los Los Gerardo Y De hecho Vicente Junior Yo creo que El potrillo está más relax ¿No? Con todo este tema Y entonces le dice Ay tú ves Tú ves Pues es promociones Es que a ver El que está muy enojado Es Gerardo Exacto Porque al que pone la serie mal Es a Gerardo Sí ¿No? O sea En realidad Y yo creo que los demás Están muy conscientes De que en medio de la serie Hay verdades No y al potrillititito O sea Alex Fernández Lo ponen pues de niño ¿No? Exacto No hay problema Y a Alejandro Fernández Jamás lo tocaron en la serie Nada Al contrario Como que le lavan un poco La imagen de Lo ponen de muy buena Una muy buena persona Al potrillo De fiestero y de parrandero Que tenía ¿No? Entonces yo digo que está bien Porque pues va empezando Y entonces No se va a cerrar las puertas De la televisora Más importante del país Que bueno que no se cierren las puertas Imagínate No, 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 no Que no mezcle las peras Con las manzanas Exacto Ahí está Y tenemos súper chat De Rita Boychetti Hola Que nos mandó 10 euros Hola Rita ¿Cómo estás? Hola Rita ¿Cómo andas? Y también un corazón Sote gigante Hermosa Muchas gracias Rita Gracias Eres de nuestras faranduleras Más fieles Eres de las que más ha estado Con nosotros Desde hace mucho tiempo Y te lo vamos a agradecer Eternamente Muchas gracias Exacto Respecto a la encuesta Ah mira Tenemos encuesta A ver ¿Crees que Ingrid Coronado Tiene razón de pelear La casa de Fer del Solar? El 47% dice que no Ok Y el 53% O sea mayoría Dice que sí Está reñida Está muy pareja Es una encuesta pareja Vamos a ver Cómo se define En los próximos minutos A votar en este momento Estamos en vivo A través de YouTube En Alejandro Zúñiga En vivo